Y solo me voy quedando y viejo tunar, oyendo cantar al río para el carnaval. Y solo me voy quedando y viejo tunar, oyendo cantar al río para el carnaval. Y solo me voy quedando y viejo tunar, oyendo cantar al río para el carnaval. Y solo me voy quedando y viejo tunar, oyendo cantar al río para el carnaval. Y solo me voy quedando y viejo tunar. Y solo me voy quedando y viejo tunar, oyendo cantar al río para el carnaval. Y solo me voy quedando y viejo tunar, oyendo cantar al río para el carnaval. Y solo me voy quedando y viejo tunar, oyendo cantar al río para el carnaval. Y solo me voy quedando y viejo tunar.